Desde 2017, el servicio del transporte privado ofrecido a través de las aplicaciones móviles se ha convertido en una buena alternativa de movilización para muchos salvadoreños. Sin embargo, un problema ha incrementado en los últimos años, el acoso a conductores, así lo asegura Patricia de Ágreda, quien desde hace dos años brinda el servicio del transporte a través de una plataforma digital. Han habido, digamos, jóvenes que sí han dicho, mire qué guapo es usted, o digamos cuando estaba usted en la adolescencia de haber sido una mujer muy bonita. Sí me he dado cuenta de ciertas compañeras de que sí han recibido acoso muy fuerte, o también a caballeros que también han sido acosos bastante fuertes. Le falta mucha educación a nuestro pueblo, pues, porque ellos tienen que darse cuenta que nosotros andamos haciendo un trabajo honesto, honrado, y la verdad que es un trabajo muy bonito porque uno sirve al cliente. Pero esta situación no solo ocurre con mujeres, sino que también afecta a algunos hombres. Así nos comenta Juan, a quien lo llamaremos con este nombre para proteger su identidad. Hay situaciones en que el usuario probablemente viene en un muy buen estado y se vuelve bien confianzudo, y en ocasiones hacen algún tipo de comentario con respecto a uno. Nosotros tenemos que cuidar realmente bien nuestro comportamiento y nuestro lenguaje con el cliente, porque también ellos pueden tomar a mal alguna expresión que nosotros podamos hacer en determinado momento. Por su parte, representantes de conductores independientes de plataformas digitales de El Salvador llegaron a la Asamblea Legislativa para solicitar mecanismos de seguridad ante el acoso que algunos automovilistas reciben por parte de usuarios. Se da que hay acoso sexual, como bien lo mencionaban nuestros compañeros. Más que solo de hombres hacia mujeres, también se da en todas direcciones, ¿verdad? Y eso hay que decirlo porque es real. Y pasa que tal vez si el conductor o la conductora no acceden a este tipo de comportamientos, le reportan la cuenta. Y tal vez te pueden inventar cosas que realmente no han pasado y terminen un conductor siendo afectado con una cuenta suspendida simplemente por consecuencia de una persona malintencionada. Al final es darles a ustedes un marco legal que dentro de todo les dé la seguridad a ustedes que van a poder trabajando al final para que sigan llevando el sustento a sus familias. Hay temas realmente que pienso yo que sí se deben de dar la discusión extendida, no solamente va a salir de dos, tres comisiones que tengamos. Diputados que conforman la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda acordaron que en las próximas semanas convocarán a representantes de servicios a través de aplicaciones a fin de escuchar sus valoraciones respecto a este tema. Samir Barahona para Tele2.